Accede a tu ignorancia. Aquí tengo todos mis libros, bueno, todos, no, una buena parte de mis libros y me dirás, ¿qué es eso de acceder a tu ignorancia? Pues es una frase que le he copiado a Edgar Schein, o que aprendí de él, Edgar Schein, no porque le conozco en persona, pero lo cuenta en sus libros. Este hombre, Edgar Schein, creo que es, todavía no sé si ha fallecido, profesor del MIT, del MIT, en Massachusetts, y tiene muchas ideas y muchos principios muy interesantes. Yo lo conocí trabajando en el tema de la cultura y me encanta la frase que dice de acceder a tu ignorancia. Nuestra metodología, si lo traduzco a la forma en que contamos las cosas en nuestra empresa, es amplía tu zona de confort y vete allí donde no entiendes y conoces las cosas. Vete a la zona de aprendizaje en la que todavía ignoras las cosas y ponte a aprender. ¿Por qué? Porque lo que ya sabes lo manejas bien y ahí no vas a descubrir nada nuevo, pero en tu ignorancia, en esa zona donde aún no conoces las cosas, tienes un montón de oportunidades. Algo que deberíamos también aprender es que cada vez que recibimos feedback que no nos gusta, es un feedback que normalmente ignoramos. Generalmente no hacemos caso al feedback que no nos gusta porque es desagradable. Sin embargo, en la medida que lo abrazas y lo aceptas, empiezas a descubrir cosas sobre ti que puedes mejorar. Por tanto, acceder a tu ignorancia te permite aprender del feedback, pero también aprender de la realidad, en aquellas cosas que no conoces, en aquellas cosas que no sabías y que te va a permitir crecer, te va a permitir desarrollar más capacidades, más conocimientos y sobre todo plantearte nuevos objetivos, nuevos sueños y lo más importante, alcanzarlos. Así que empieza ya a acceder a tu ignorancia.